Como Benedito, hombre de 79 años de edad, fue identificado el sujeto quien es privado de su libertad por el delito de abuso sexual en una menor de 14 años en San Pablo. Esa captura se logra por orden judicial a través de unidades de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía, Magdalena Medio. En el barrio La Libertad del municipio de San Pablo se logra la captura por orden judicial de una persona de 79 años de edad por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Este sujeto en días anteriores había ingresado a una menor de edad a su residencia donde había realizado tocaciones al cuerpo de la menor. En la investigación se conoce que los hechos ocurrían cuando la menor se acercaba a jugar a la casa de este sujeto, donde este aprovechaba y le entraba a su vivienda y le realizaba tocamientos. Gracias a un trabajo desarrollado por Policía Judicial, unidades de la Sijín, en las últimas horas en el barrio La Libertad del municipio de San Pablo se logra la captura por orden judicial. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Gracias por ver el video.